Hola chicos, buenos días, hola, 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 hombre, ¿qué tal, Trudy? Bien, ¿y vosotros? Muy bien, yo he dormido estupendo, manos a tener el culo cuadrado porque se sientan en el suelo Ah, espera que, yo me sentía creativo, sí, yo también, yo también me sentía creativo, tío Qué guay, qué guay esos colores, ¿no? Me gusta este suelo No, siempre estoy muy animado, me tomo un café y ya ¿Por qué este suelo? Ay, me estoy todo cansado, estoy todo cansado, tronco, ahí Me gusta, me gusta ¿Qué te pasa? Uy, me ha salido un gallo Está salta un gallo, pero si ya no estás en la pubertad, tío ¿No son los síntomas del café o qué? Sí Etimba, deja de arrastrarte, que aquí hay algo nuevo Ya no me canso, ya, Etimba, corre, ven ¿Es un portal? ¿Es un portal? Si nunca salió así de un portal Yo creo que es un agujero negro, ¿eh? No me gusta nada El otro no está, allí no salía, allí no hay nada ¿El suelo? No Oye, yo no sé si deberíamos meternos, yo nunca había metido un portal como este, parece un pozo o algo así Parece del Atlético de Madrid, ¿no? Que sí, que somos los guardianes de las dimensiones, hay que meterse ¿Vamos ya o qué pasa? Venga Venga, vamos a partir Tres, dos, uno ¡Oh! 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 Me he partido un tobillo ¿Es el sitio donde estamos? Todo muy rojo, ¿no? Yo quiero volver a casa y no me gusta el sitio ¿Están Lee? ¿Quién? ¿Están Lee? ¿Están Lee? ¿Están Lee? No, pone Están Lee, Están Lee Ah, que hay que leer Vale, vale, vale ¡Oh! ¡Ha funcionado el portal vertical funcional! Gracias por venir Estamos en medio de un ataque espacial de criaturas desconocidas para nosotros Uh, muy mala, muy mala Creemos que empieza en estas dimensiones y se comenta que ya habéis salvado a una que otra A mis primos del chino de abajo la habéis quitado ¡Ah, está Lee, no te enrolle! ¡Ay, mía, cómo se enrolla! Papá, va, yo de la tripulación está siendo transformada, todo caducado Va, se transforma Hay de que hay unas criaturas que invade en dimensiones que están aquí invadiendo la nave ¿Qué? ¿Qué pasa? Está totalmente abinagrada ¡Ah, me la dejo! Es una abinagrada Es una pringada, eh Es una pringada, sí ¿Puede continuar por aquí? Te ha dicho... ¿Cuál será por aquí? ¿No? ¡Ah, por aquí sí, por aquí sí! ¡Eh! ¡Es un noob! ¿Un noob? ¿Un noob? ¿Nubly? ¡Es un noob del Minecraft! ¿Es un noob? ¿Qué parecido? Parece amistoso ¿Has hablado con él? ¿Qué dices? ¡Somos los noobs y estamos invadiendo las dimensiones! ¡Soy muy guapos todos! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Déjalo terminar! ¡Déjalo terminar! ¡Lo has pegado tú, Trollino! ¡Pero Trollino, déjalo terminar! ¿Por qué tú? ¿No has dejado terminar? ¡No! ¡Que además que ha sido él! ¿Cómo que ha sido él qué? ¿Que ha sido él qué? ¿Que ha sido él qué? ¿La has pegado tú? ¿Qué haces? ¿La has matado? ¿Porque lo has matado? Nos ha dicho guapos ¿Qué más? ¿Que tenía algo que decir? Le ha dicho hola y ahí la has pegado ¿La has cortado? ¿La has cortado para hablar? ¿Que no le he cortado? ¿Que ha sido él? ¿Y aquí viene una chica? ¡Eh! ¡Es un noob! ¡Uy! ¡Que viene por nosotros! ¡Que te mata! ¡Hemos pegado al primer noob! ¡Hemos pegado al primer noob! ¡Voy! 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 ¡Corre! 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 ¡Somos tres manos al crack! ¡Eh! ¡Aquí hay otro noob! ¿Eh? ¿Dónde? ¡Eh! ¡Me he quedado atrapado! ¡Jajaja! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Otra novia! ¡Cuidado! ¡Pegarle! ¡Ah! ¡Pero a mí no, tío! Menos mal que pegar con los puños pues no saben usar las armas todavía ¡Cada son noobies, tío! ¡No mal que somos noobs! ¡Tienen que ir de nub a pro! ¡Cuidado! ¡Pegado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no pegan, tío? ¡Tío, tío, tío! ¡No sé! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¿Qué le pasa a esta gente? ¡Oye! ¡Son enterados! ¡Por eso! ¡No se parecen mucho a los tribago, tío! ¡Oh! ¡En vez de decir cosas de tribago pues simplemente son noobs, tío! ¡Pero no espamean, tío! ¡Que es lo mejor! ¡Es que vienen de la misma dimensión! ¿Qué ha pasado a Burrara? ¡Se van, se van, se van, se van! ¡Se van, se van, se van, se van! ¡Nada! ¡Que te reviento! ¡Por si ha huido mejor! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Corred! ¡Vamos, Timba! ¿Pero dónde estamos? ¡Centro de mando! ¡Esto es el centro de mando! ¿Pero dónde, eh? ¿Cómo sabes dónde estamos, Trolino? ¡Oye! ¿Por qué se ve, tío? ¿Se sabe lo que es? ¡El general Maricoque! ¡El general Maricoque! ¿Os acordáis que es? ¡El general Maricoque! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hola, general! ¡Qué edad! ¡Qué de tiempo! ¡Se ayudó con Godzilla! ¡Hola, general Maricoque! ¡Bienvenidos a mi nave, guardianes de la galaxia! ¡Tenemos un ligero problemilla en la parte superior de la nave! ¡A ver si podéis solucionarlo! ¡Tenéis todo lo necesario en el cofre de vuestra derecha! ¡No olvidéis las armas también! ¡Por cierto! ¿Os conozco de algo? Eh... Bueno, sí... ¿No se acuerda? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Todavía no lo conoce! ¡Todavía no lo conoce! ¡De Godzilla! ¡De Godzilla! ¡Fue en el futuro! ¡Un futuro que ya no existe! ¡Es verdad! ¡Pues es verdad! ¡Que si hemos vuelto atrás! ¡Que Incon no está muerto! ¡Que estamos en el espacio! ¡Claro! ¡Está vivo! ¡Oye! ¡Pero Gocina tampoco! ¡Pero Gocina todavía! ¡Pero Gocina todavía! ¡La asistenta de Mike, tío! ¡Chicos! ¿Qué? ¡Estamos en una nave espacial! ¿Y qué? ¡Hombre! ¡Estáis tan acostumbrados! ¡Que todos los días hay una! ¡Estamos en el espacio! ¡Es la primera vez que salgo de la tierra! ¡Pero Gocina le ha dicho hasta el día antes! ¡Que estaba invadiendo la nave! ¡A ver! ¡Ostras! ¡Es verdad! ¡A ver! ¡Claro! ¡A ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tío! ¡Me quería tirar al espacio! ¡Tío! ¡Qué susto! ¡Este tío es malo! ¡Que no! ¡Que broma! ¡Descompresión! ¡Descompresión! ¡Aaah! ¡Que malo! ¡Que no! ¡Que broma! ¡A ver! ¡El cofre! ¡En este espacio yo sigo en esta dimensión! ¡Hala! ¡Como mola! ¡Hala! ¡Que chuli! ¡Si no! ¡Eh! ¡Son la ropa de los polines de la galaxia! ¡Yo quiero ser Star Lord! ¡Yo soy! ¡Brillo! ¡Brillo! ¡Soy Gamora! ¡Mando! ¡Mando Lord! ¡Mira mi pelo por detrás! ¡Mira mi pelo! ¡M작elazo! ¡Ay! ¡Nos quiere mucho! ¡Que soy TIndrax! ¡Chaval! ¡Tu quién eres? ¡Tina! ¡Yo Gamorenka! ¡Yo Gamorenka! ¡Comomo! Gamorenka! ¡Ya! ¡Y tú! ¡Maiquett el Mapache! jajajajajajajajajajajaja que me regreso? que tiene un gusano detrás doble cola, tengo doble cola yo tambien oye tengo tres, que no ves niño oye a la pues vamonos calla ya esta aqui hay cosas con nuestras caras yo voy a coger esto un papel ahí lo ha visto a la puerta Tengo yo un papel Tengo una espada ¿Cómo que vuelas? ¿Pero qué hace? ¿Volando? Tengo jespa en las botas Es Vuelalor Mira cómo corro yo Mira cómo corro Vuelta al fuego No dispara aquí en la nave Pero por qué tengo un papel Porque tú eres brutal, tío. Yo soy brutal. Como te ve a Gepetto ya verás que le acabas liar contigo. Ojo. Escúchame, ¿te acuerdas el verano pasado cuando estaba en la playa tomando el sol? Sí. O cuando te despellejaste, eso tienes. Ah, vale, vale, vale. La próxima vez me echaré bronceador factor 500. Oye, ¿a ti te cae bien Jesucristo? Oye, es que hacía un montón de luz. Era carpintero, que lo sepa. ¿Qué te hacía un montón de luz? Tranquilo, que yo soy Vina Groot. Cuidado. Mira, 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 mira. Es Vina Groot. Yo pegué un montón. ¡Ah, que me pego! ¡Ah, que me los caigo todos! Vamos morir. ¡Cuidado que vienen a por mí los caigo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dios! ¡El montón! Pasen entre ellos, pasen entre ellos. ¡No, aquí está cerrado, aquí está cerrado! ¿Está cerrado? ¿Cómo es? ¿Está cerrado? ¡Para dónde vamos! ¡Para dónde vamos! ¡Para dónde vamos! ¡Para dónde vamos! ¡Socorro, ayuda, ayuda! ¡Aquí estáis yendo, chicos! ¡Me pierdo! ¡Socorro! ¡Por aquí no es! ¿Dónde estáis? ¡Por aquí, Mike! ¡Me persigue los noobs! ¡Yo, hay un montón! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Corre, que rápidos! ¿Se ven cuando se transforman en ManuCraft? ¡Sí! ¡Corre! ¡Para dónde vamos! ¡Para dónde vamos! ¡Tiene ventaja! ¡Sí, tío! ¡Para dónde vas! ¡Para dónde vas! ¡Yo me lo tengo! ¡¿Dónde es?! ¡Es todo recto, es todo recto! ¡Todo recto, pero si hay derecho y izquierda! ¡Todos los noobs! ¡Ah, vale, vale! ¡Seguyen corren un montón! ¡Aquí no, para aquí no! ¡Corre, por aquí no! ¡Corre, mandor North! ¡Corre, corre! ¡Corre, mandor North! ¡Me ayudan, me ayudan a subir, tío! ¡Por la de cadera! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Por aquí, por aquí! ¡Dios! ¡Hay un montón, hay un montón, hay un montón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me mandan volando! ¡Ah! ¡Madre mía, madre mía! ¿Qué les pasa a estos noobs? ¡Son más fuertes! ¡Esto es una locura, amigo! ¡Se ven unos beacons! ¡Vamos hacia allá! ¡Se han vuelto de nubapro, tío! ¡Vamos a hacernos un archipel con queso! ¡Vamos a subirnos un cañón! ¡Wow! ¡Que me ayudan! ¡Hay algo! ¡Hay algo ahí! ¿Algo qué tipo de algo? ¡Algo rojo! ¡Au! 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 ¡Un pulpo! ¡Un pulpo! ¡Es un tripulpo de esos! ¡Un tripulpo, no! ¡No me ves! ¿Es un tripulpo? ¡No! ¡Es un noob! ¡Un noob y pulpo! ¡Un noob pulpo! ¡Un noob! ¡Un noob! ¡Qué necesidad de violencia! ¡Modios! ¡Mmm! ¡Si habláis con él, nos dice algo! ¡Si habláis con él, nos dice algo! ¡Hola! ¡Hoy es el día en que los noobs conquistaremos toda la galaxia! ¡Nuestros jefes sabían que vendrían! ¡Mmm! ¡A los portales! ¡Así que me he preparado para la batalla! ¡A ver si llegan ya! ¡No soy muy majos! ¡No he dado cuenta que somos nosotros! ¡Mino mal! ¡Es que no hace nada! ¡Es un malo novato! ¡Es un malo look! ¿Qué hacemos? ¿No le pegamos? ¡Pero si quieren invadirlo! ¡Quieren invadirlo! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No le veo! ¡Y se cae! ¡Ah! ¡Me lo hacía! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Darle! ¡Darle! ¡No veo nada! 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 ¡Me ha inyectado tinta! ¡Vamos a cambiar! ¡Estoy parando de tinta! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Madre mía! ¡Hala! 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 ¡No sé dónde estoy! ¡No sé dónde estoy! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡No! ¡Que me causa ceguera la tinta esa! ¡Oh no! ¡Estoy Diego también! ¡Es un Nubibar gigante! ¡Diooo! ¡Me he llenado de tinta! ¡Me he llenado de tinta! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Es súper fuerte tío! ¡Es Nubulpo! ¡No! ¡No veo nada también! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No veo nada! ¡Aaah! ¡Creo que Timba ya pilla! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado chicos! ¡Timbba! ¡Revés al estado de tu armadura! ¡Nubulpo de Best of Pro! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Alguien sabe cuánta vida le queda? ¡Si! ¡Le queda poquita ya! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Puente poquita! ¡Puente poquita! ¡Puente poquita! ¡No veo, no veo! ¡Aaah! ¡No veo! ¡Ey! ¡Yo le he tirado eh! a la carga a la nave la tenemos contra las cuerdas cuidado va a morir ha muerto por fin acabo de morir todo en body day muy pronto que mas malo es no? oye chavales como este pulpo se va a que las gambas seria todo desperdicio son malos novatos todavía no saben ser malos no? pues nos da mas problemas que muchos otros malos justo se ha puesto a llover será una señal? pero ha sido muy amable no es que son fragmentos espaciales de meteorito congelado por eso parece que llueve pero no estamos en el espacio es que llueve en el espacio es un poco chungo no? te dan cuenta que ya los noobies no nos atacan porque su jefe ya no les manda aquí hay un portal mirad hay un portal ahí oye vamos a despedirnos antes vamos a despedirnos y nos vamos donde sea venga va chicos esperamos que les haya molado muchisimo este video si os podáis pulsar like y mas bonito recordad decir en los comentarios a que nuevas dimensiones queréis que vayamos y poco mas nos vemos en el siguiente video adios adios a la e3 eh a la e3 a la e3 1 2 y 3 y 3 3 3 4 3 4 ¡Suscríbete al canal!